Bien, entonces vamos a seguir con los productos notables el producto de suma por diferencia veamos este ejemplo otra vez los cuatro pasos para resolver este producto de suma por diferencia el primer paso sería 4 por 7 o 7 por 4 el orden de los factores en la multiplicación no altera el producto entonces ese sería el primer paso el segundo sería 4 por 5 y el tercer paso 3 por 7 o 7 por 3 y el último paso 3 por 5 o 5 por 3 Bien, ahora es el signo entonces positivo el 4 positivo el 7 más por más da más ley de los signos el segundo paso no se coloca el signo positivo porque va iniciando el segundo paso 4 por 5 más por menos da menos el tercer paso más por más da más más por más da más el cuarto paso más por menos nos da menos más por menos da menos y así hacemos el ejercicio entonces esto es lo importante lo que viene es lo de menos porque como les decía es aprender o familiarizarnos con la ley de los signos para poder aplicarla desde aquí hasta el final de nuestras carreras entonces 7 por 4 sería 28 menos 5 por 4 20 más 7 por 3 21 menos 5 por 3 15 entonces sería 28 menos 20 sería 8 a 21 le quito 15 serían 6 a 8 y 6 14 sería lo de menos 4 más 3 7 y 5 por ¿no? por porque cuando chocan paréntesis hay multiplicación acuérdese de eso 7 le quito 5 2 7 por 2 da 14 mire 14 y 14 lo mismo pero ese vuelvo y le digo no es el sentido el sentido es aprender a aplicar el sentido es aprender a aplicar la ley de los signos bien entonces vamos a ejercitarnos más en esto veamos este caso cuando es el producto de dos diferencias o sea dos restas lo que llamamos comúnmente lo mismo mire primer paso segundo paso tercer paso y cuarto paso primer paso segundo paso tercer paso y cuarto paso la primera multiplicación es 11 por 7 ambos son positivos aquí llevaría signo positivo no se acostumbra a colocar el signo positivo iniciando un término segundo paso 11 por 3 o 3 por 11 pero más por menos ¿cuánto nos daría? menos ya se deben aprender la ley de los signos tercer paso 5 por 7 5 por 7 o 7 por 5 menos por más da menos y el último paso 5 por 3 5 por 3 menos por menos da más esto es lo importante vuelvo y les repito que me aprendan a manejar la ley de los signos entonces aquí sería 77 33 35 más 15 entonces la suma general sería 77 más 15 ¿cuánto nos daría eso? 7 y 5 12 y llevo 1 7 y 1 8 y 1 9 92 a 92 le restamos 33 12 le quito 3 9 8 le quito 3 5 59 le resto 35 y sería 4 y 5 le quito 3 2 24 veamos a ver 24 entonces sería 11 le quitamos 5 daría 6 por porque chocan pared 7 menos 3 daría 4 y 6 por 4 sería igual a 24 y este 24 es igual a esto pero eso no es vuelvo y le digo mi interés es esto esto que aprendamos a familiarizarnos con esto veamos este otro caso primer paso segundo paso primer paso tercer paso y cuarto paso 8 por 5 ya lo sabemos segundo paso 8 por 2 más por más daría más tercer paso menos por más da menos y último paso menos por más da menos eso es lo importante veamos este 5 por 3 más por más da más 5 por 9 más por más nos da más 5 por 3 más por más da más y 5 perdón 5 por 9 perdón 10 por 3 da más y 10 por 9 nos da más entonces como ven todos nos daría positivo todos los procesos nos dan positivo ¿por qué? porque antemano usted tiene 5 más 10 y 3 más 9 ya usted de antemano sabe que da positivo porque todos son positivos ahí no hay ningún término negativo entonces todos son positivos producto de la suma producto de la suma de dos números por su diferencia producto de la suma de dos números por su diferencia producto de la suma de estos dos números 8 y 3 8 y 3 por su diferencia bien y se las hago así invertida porque usted también la puede encontrar invertida y da lo mismo acuérdense que el orden de los factores no altera el producto veamos 7 menos 3 7 por 7 que es primer paso el segundo paso que es 7 por 3 el tercer paso que es 3 por 7 y el último paso que es el cuarto que es el tercero el cuarto paso que es 3 por 3 vamos a definir los signos 7 es positivo y 7 positivo entonces más por más nos da más y aquí va el signo más invisible que no lo colocamos porque va empezando el siguiente es más por más y nos da positivo el tercer paso es menos menos por más 3 por 7 nos da menos y el último paso que es menos por más y nos da menos bien veamos que pasa aquí aquí en este caso si es necesario hacer la sumatoria 7 por 7 nos da 7 al cuadrado más 7 por 3 21 menos 3 por 7 21 y menos 3 por 3 nos da 3 al cuadrado lo mismo lo mismo que 7 por 7 7 al cuadrado sería 49 y mire a 21 le quito 21 0 se me anula y me queda 3 al cuadrado que es lo mismo que tener 3 por 3 que da 9 si vuelvo y digo el objetivo no es el resultado que aquí daría 40 y aquí sería lo mismo 2 2 por 7 le quito 3 perdón sería 4 4 por 7 más 3 10 10 por 4 40 entonces 40 y 40 no es el objetivo es saber expresarlo de la siguiente forma pónganle cuidado 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado esto es lo que se busca porque este producto notable siempre se va a presentar en álgebra en cálculo en trigonometría en casi toda la entonces en toda la matemática entonces ¿a qué conclusión se llega? que siempre vamos a tomar el primer término que es 7 y lo elevamos al cuadrado y siempre vamos a colocar el signo menos con el segundo término al cuadrado 10 más 5 10 menos 5 entonces ¿qué nos dice? que tomo siempre el primero el 10 lo elevo al cuadrado y le resto el segundo término que es 5 al cuadrado ojo siempre y cuando 5 igual a 5 y 10 igual a 10 si aquí hay 9 no se cumple o si aquí hay 8 otro número diferente a esto no se puede hacer no se puede hacer ¿listo? entonces ¿este cómo quedaría? vamos a ver 8 que es el primer término al cuadrado menos 3 al cuadrado nótese que son dos números 8 y 8 y 3 y 3 vuelve y digo tienen que ser la pareja y el uno tiene que ir negativo y el otro positivo y siempre se va a colocar el signo negativo jamás va a ser aquí el signo positivo jamás aquí este 12 que es el primer término al cuadrado menos 7 al cuadrado aquí ya no nos muestran al revés entonces ¿qué concluyo? que es 3 menos 2 que multiplica a 3 más 2 si ve que es al revés ¿por qué? yo lo puedo resolver el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado que es lo que nos están dando acá ahí nos lo dieron al revés y lo desarrollé aquí nos lo están dando al revés entonces ¿cómo sería? abro paréntesis 11 menos 8 y 11 más 8 sería lo mismo que 11 al cuadrado menos 8 al cuadrado este sería 20 menos 12 y 20 más 12 este 150 menos 100 que multiplica a 150 más 100 y este caso acá que sería 350 al cuadrado menos 280 perdón 350 menos 280 y 350 más 280 80 en conclusión es A menos B y A más B ahí está que es lo mismo que esta primera al cuadrado menos esta segunda al cuadrado 1 2 2 de 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3